Soy Lander Camarero, cineasta Bilbaeno, y espero que Don Osquino pueda seguir adelante con la ayuda de todos. Yo creo que los cortometrajes es un formato que es muy difícil que llegue al público heterogéneo, como decís aquí. Yo, amigos y familia no van a un festival de cortos a no ser que yo participe, a no ser que yo les arrastre, por así decirlo. Y es público normal, no significa que no vayan al cine. Simplemente que creo que es un formato que nunca ha llamado tanto la atención como ir a ver un largometraje, ya sea la proyección de dos horas, da igual. Eso es lo que creo, vamos. Normalmente suele ser gente un poco más especializada o gente familiarizada, cortometrajistas o gente que está metida en el medio. Eso suele ser lo general. Luego, por supuesto, hay jubilados como en todos lados. Sería bueno que sea anónimo, que no pongamos créditos, que no se sepa de quién es. Eso sería un buen experimento. No lo sé, ¿cómo crees que debería ser un festival de cortos? Yo qué sé, no lo sé. Yo he estado en alguno y en algunos me lo he pasado mejor, en algunos me lo he pasado peor, pero lo principal es que, bueno, pues que, no sé, que se cuide al cortometrajista y que sobre todo se intente arrastrar. Arrastrar, porque esa es la palabra, hay que arrastrar público a ver cortometrajes porque es muy difícil hacer una convocatoria de cortos normal al uso. Creo que tiene que ser un poco más agresivo la promoción y es que no hay nada mejor. Es lo único que nos gusta a los cortometrajistas, que se llenen en las salas. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, que si tenéis 700 festivales de cine, pues bueno, no sé, no sabía, la verdad, que no había festival de cortos. Está, de todas formas, está, la semana de terror tiene apartado de cortometraje, creo. Creo, ahora no me acuerdo, pero bueno, creo. Que, no os digo lo mismo, que salga a un festival siempre es bueno. Entonces, ¿qué te parece que Donosti no tenga un festival de cortometrajes? Yo no soy Donostiara, ya lo sabéis, pero bueno, pues me pilla cerca y ando mucho por ahí. Así que, cuantos más festivales haya mejor. Así que, en Donosti, en Bilbao, en Astéis, donde, pues por el, cuantos más festivales haya mejor por aquí, ¿no? Eso, creo que estamos todos de acuerdo. Que no os queda más remedio, ¿no? O que no tenéis local, ¿no? Tenéis que ir de bar en bar o cómo. Pues no lo sé, pues bien, imagino que bien, el que vaya por barrios y que, no sé, a veces eso es como un comercio, ¿no? A veces el que esté en una zona, en un sitio, se fideliza más, ¿no? No lo sé. En estas cosas, tío, me pilláis, pez. A mí me parece bien, me parece bien, pero suena bonito, pero no sé decir si va a ser más práctico al final o, en lo que os decía, de poder traer público. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa, oye, si es novedad, a ver qué sucede. ¿Qué pasa con los cortos? 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 Esto os puedo estar aquí una hora, ya os imagináis, que ha sido lo más ratificante. Lo más ratificante es el verlo con público, vuelvo a lo mismo, verlo con público, ver una sala llena, que, viendo tu cortometraje, siendo crítico con él, para lo bueno y para lo malo, y eso es lo que todos queremos, que lo vea la gente. Y ver una sala de cine llena o una sala de cultura llena o lo que sea, es lo que nos da gasolina. Lo más fastidioso a la hora de afrontar un corto es el buscar financiación, la preproducción, el estar lidiando, el tener que ser un poco relaciones públicas, el tener que ser majete cuando no lo eres, el tener que forzar cosas. Pues todo lo que yo creo que todos tenemos que hacer, ¿no? O sea, hay algunos que les saldrá más natural y les saldrá mejor y otros que se les nota más. Así que, no sé, esto, la preproducción, buscar financiación y buscar el equipo para poder rodarlo. Con un poquito de todo yo creo que podemos sacar adelante un festival más, que nunca es tan de más, y que nos ayude a todos, a los cineastas que estamos empezando, a poder seguir escalando para alcanzar primera división, ¿no? Entonces, siempre es bueno cuidar de la cantera, cuidar de estos festivales que al final cuidan de la cantera y que puedan empujarnos a los que estamos un poco intentando llegar a ello, ¿no? Así que, nada, espero que aportemos entre todos un poquito y que salga adelante. Nada más, un abrazo a todos y que se vaya todo bien. ¿Qué os ha parecido? Vean, ¿no? Cojonudo, ¿eh? Esta es la parte que os digo de relaciones públicas que se me da de pena. Bueno, venga, venga, Cristonquinos. Un abrazo, voy a ver si se ha grabado, ¿eh? Mira, se ha grabado, qué bien, 13 minutos. Vale, venga. Agur. Gracias. Gracias.